Y acá estamos, para hacer el análisis de lo que fue este mini partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz en el Estadio Mundialista de Mendoza. Antes de analizar el partido, que en realidad es lo que más me gusta a mí, y es lo que quizás hace que mucha gente venga a este canal, el análisis puramente futbolístico, no se puede dejar de mencionar lo que hizo que el partido se supera. Se decía ya en la semana que no había neutrales o no había visitantes porque la policía estaba abocada a una interna de la hinchada independiente de Mendoza. Y cuando todos creíamos que era un argumento ficticio, como para que San Lorenzo no pueda ayudar a su gente, la realidad nos mostró que era verdad. Que Godoy Cruz tiene un problema interno, que los 20, 30 giles que creen tener más poder que los jugadores y que los técnicos y que los árbitros, decidieron por propia voluntad suspender un partido que es lo único que queremos los hinchas y que es lo único que nos da alegría a todos los habitantes de este suelo que sufrimos el día a día y que encontramos en el fútbol, ese lugar donde aislarnos de todos los problemas. Bueno, 20 giles, porque no eran más de 20, o 20 irresponsables o 20 hijos de puta, nos privaron de seguir viendo lo que más nos gusta que es el juego del fútbol. Mientras hubo fútbol, San Lorenzo fue superior a Godoy Cruz. Muy superior, no, pero fue mejor que Godoy Cruz. Porque Godoy Cruz, ese Godoy Cruz que en algún momento deslumbró al mundo del fútbol o al ambiente del fútbol con mucho juego interno a través de Fernández, a través de aquella vez de López Muñoz, con las diagonales de Conexmi de afuera hacia adentro, con el juego interno de Badaloni, bueno, hoy no existe más. Hoy Godoy Cruz, ante la pérdida de López Muñoz y ante la baja de rendimiento de todos los que te nombré, hizo que se transformara más en un equipo terrenal, más controlable, más previsible. Y dentro de esa previsión o previsibilidad que tiene el fútbol de Godoy Cruz, nos encontramos con un San Lorenzo que yo vengo marcando que el problema que tenía este nuevo San Lorenzo con su 4-2-3-1 era que quedaba muy abierto, que Barrios o Cuello quedaban muy sobre la raya, que Leguizamón quedaba sobre la otra raya, que el que jugaba de enlace sea Ferreira o Barrios quedaba muy lejos tanto del doble 5 como de los externos y que, si bien San Lorenzo los emplea y los abre para tener más fútbol y más apertura de pases cuando tiene la pelota, cuando no la tiene sufría porque le daba ese lugar al rival de jugar internamente. Que lo que había que hacer era sacar a Leguizamón de la raya y sacar a Barrios de la raya. ¿Por qué? Porque si vos te quedás marcando a los marcadores de punta o a los laterales, te juegan por adentro. Y en definitiva, si vos te cerrás, impedís que te jueguen por dentro y que cuando la pelota vaya de adentro hacia afuera te dé el tiempo para ir a buscarlo y que todo el equipo se acomode. Porque cuando vos lo dejas abierto, no te da tiempo de afuera hacia adentro de cerrar. Y San Lorenzo hizo eso en el primer tiempo. Y a la vez, también mejoró. ¿Por qué? Porque cuando se expandió hacia lo ancho con Leguizamón y con Barrios, el espacio que dejaba, interno, lo ocupaban los marcadores de punta. Como lo hizo Giaire en el gol y como lo hizo muchas veces Baez. Un Baez que le dijo a Braida, Braida, elegí el club donde quiera jugar que el número 3 de San Lorenzo voy a hacer yo. Porque fue de lo mejor de San Lorenzo junto con Remedy. Más allá que el nivel de San Lorenzo fue parejo en todos sus jugadores. Pero sí vi una mejora de San Lorenzo. Esto quiere decir que San Lorenzo ya... No, no, tiene que seguir construyendo muchísimo más. Porque Ferreira no puede errar el gol que erró. Porque San Lorenzo no puede por momentos quedar expuesto a que esa diagonal que hace el marcador de punta pase, no le den la pelota. Y que cuando vuelve, deje esos espacios. Que yo marqué que San Lorenzo iba a tener a favor a la espalda de Galdámez. Pero que San Lorenzo los puede correr esos riesgos a la espalda de Baez y a la espalda de Giaire. San Lorenzo completó 45 minutos bastante buenos con respecto a lo que se va construyendo como equipo. Que voy a ser políticamente incorrecto. Y que celebré, para aquellos que estaban viendo el partido en vivo conmigo, celebré la suspensión. Porque me vas a decir, pero primero puteaste porque 20 giles o hijos de puta suspendieron el partido y ahora sí que lo celebraste. Y claro, si el partido de San Lorenzo es el jueves. San Lorenzo juega el jueves con 45 minutos menos de cansancio, con 45 minutos de mejoras futbolísticas, con el estado de ánimo, sin ningún golpe. Porque si San Lorenzo perdía este partido, por ahí va a llegar falto de confianza. Y entonces, si te pones a pensar y analizar lo que más le convenía a San Lorenzo, bueno, a San Lorenzo fue el escenario ideal. Que el partido se suspenda y que llegue mejor parado el partido del jueves. Obviamente, que al que no le combino fue el fútbol argentino. Porque otra vez, 20 pelotudos nos dejaron sin esa pasión o sin eso que más feliz nos hace que es ver un partido de fútbol. San Lorenzo se encontró con un partido complicado desde el resultado. Porque en la única jugada que tuvieron ellos, que ni siquiera fue una jugada de gol, el arquero de San Lorenzo no entiende que cuando la pelota va para el costado, con Esni de ahí no le podía hacer el gol de cabeza, sino que la iba a bajar. Y si daba un paso en adelante, agarraba la pelota fácilmente. Se encontró con un error de su arquero. Estaba en desbetaja y tuvo en los pies de sus jugadores las tres jugadas más claras. Porque si bien la de Ferreira fue cuando iba 0-0, la jugada del gol anulado a Vareiro es muy clara, más allá de que viene de una pelota detenida. Y la del gol, que fue un jugador, un pelotazo milimétrico de Remedis para una diagonal excepcional de Gial, que en un movimiento hizo lo que pedía la jugada. Parar con derecha y definir con zurda. San Lorenzo dejó, o por lo menos a mí me dejó, buenas sensaciones de cara el jueves. Que va mejorando, que sabe qué quiere hacer dentro de la cancha, que habrá partidos que los puede imponer y habrá partidos que no, y que esperemos que el jueves nos ayude y pueda imponer su idea y conseguir ese punto que nos clasifique a los octavos de final, sin depender de lo que pase en los escritorios. Que ojalá el escritorio el lunes o el martes nos digan, señores, les descontamos los puntos a Independiente del Valle, no importa si te los dan a vos o no te los dan, pero sí que si se les sacan los puntos a Independiente del Valle, vamos a quedar a tres puntos arriba del Liverpool, y no te los dan a vos ni a Liverpool, tres puntos arriba del Liverpool con siete goles de ventaja. El futuro de repente, o el cielo de repente, se empezó a abrir. Es cuestión de que San Lorenzo limpie la pileta para que la podamos disfrutar, porque si el cielo se abre y hace calor y la pileta está sucia, no va a poder ser. Bueno, ahora depende de que San Lorenzo aclimate su clima interno y logre ese objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo viene mejorando, de a poco, pero viene mejorando. Muestra otra cara, ni mejor ni peor, diferente, con un parado táctico diferente y con intenciones diferentes. Ojalá, ojalá que alcance para que el jueves podamos lograr el objetivo y ser un poquito más felices. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís, muchísimo mejor. No te olvides de ir a Mariano Analytics, mi nuevo canal. No me digan nada a mí, el nombre lo puso Maxi. En realidad lo puso uno de ustedes que lo sugirió en el vivo y a Maxi le gustó, que está el análisis de lo que pasó entre River y Argentinos y entre Colón y Santermo esta mañana. Un nuevo canal, un nuevo proyecto. Analizar fútbol, que este quede específicamente para San Lorenzo y en uno nuevo intentar mostrar algo diferente en los análisis futbolísticos. No te olvides, Mariano Analytics, ahí un partido por día, del que pueda haber, va a estar el análisis. Si te suscribís y si le pones me gusta ahí también, me ayudas un montón. Abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!